Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Scorpio, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a que viene hacia ti en un futuro próximo. Iba a decir a la semana. Esta tirada es de que viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Scorpio, soy luna ascendente o Venus. Scorpio, te quiero recordar que es una tirada general, dulzura. Y que también, mi vida, dependiendo de cómo tú estés vibrando, estas energías van a entrar a tu vida. Si está bajoneado, si está ahí todo pesimista, si está simplemente lamentándote de qué desgraciado, qué desgraciada soy, no tengo dicha en el amor, tengo cuchociento tiempo solo, sola y nada de nada. Mejor que lamentarte, pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar mi vida amorosa? ¿Qué estoy haciendo yo para traer una relación amorosa sana, no tóxica a mi vida, dulzura? Porque primero tenemos que nosotros empezar, nosotros, nosotros, dulzura, a valorarnos, a amarnos, para entonces atraer eso que nosotros merecemos. Porque créeme que lo que tú sientes, piensa de ti, es lo que vas a traer. Si tú te amas, te amas un chorro, como nadie, créeme que así vas a amar a todo el que está alrededor tuyo y es lo que vas a traer a ti también. Cuando uno se ama, es mentira que cuando uno se ama, mi prioridad soy yo. Cuando uno dice esa palabra, mi prioridad soy yo. Cuando tú eres tu prioridad, lo que está alrededor tuyo también lo son. Porque créeme que con el mismo amor que tú te tratas a ti, con ese mismo amor le vas a dar a los demás. ¿Por qué? Porque es lo que tienes dentro. Es lo que tiene dentro. Por eso te amas mucho, porque tienes mucho amor. Pero cuando tú no te quieres ni a ti mismo, ni a ti misma, créeme, no vas a querer a nadie. Y todo el que tú atraigas a tu vida, van a ser personas igualitas, personas tóxicas, personas que no saben ni lo que quieren, personas que van jugando en la vida y lastimando a las otras personas porque no saben lo que quieren. Entonces, mi amor, primero piensa qué es lo que quiere mi vida. Y luego, pregúntate qué debo hacer, qué tengo que hacer conmigo, con mi persona, con mi yo interno, para yo atraer eso que yo quiero. ¿Qué tiene que hacer? Yo te digo, amarte y pensar en positivo. Porque recuerda que como pensamos, vibramos, como vibramos, atraemos, Scorpio. Si lo que piensas es cosa negativa, no esperes que tú, mi amor, esté pensando en cacatas y que vengan, mi amor, ovejitas hacia ti. Van a venir cacatas. Así que si piensas en espina, no te van a traer flores. ¿Quieres flores? Imagínate rodeado, rodeada de flores. Que eso vas a traer, mi amor. Somos energía, somos muy poderosos manifestando. Entonces, ten cuidado con lo que tú piensas porque es lo que vas a manifestar en tu vida. ¿Qué viene para ti en un futuro próximo en el amor? ¡Guau! ¡Nyaca, ñaca, ñaca! Mira. Hay distancia entre tú y esta persona, desde ya yo te digo. Pero es muy bueno porque es un seis de espada. Puede ser que esta persona, dulzura, llegue nueva hacia donde tú vives. O quizás eres tú que llega hacia donde esta persona vive. Vamos a ver. Pero es un emperador. Fuerte Aries. Entonces, aunque no sea Aries, puede ser del elemento de Aries, pero aunque no sea Aries, es que esta persona se compromete. Es que esto es una persona segura de lo que quiere. Es que esto es una persona que cuando inicia algo, es a eso. Se pone para eso. El emperador, el emperador, cuando quiere algo, va por lo que quiere. Créeme, que esto no es, por ejemplo, como lo de tierra. Que van al paso, que son tortuguitas, de que vamos a ver, de que ya veremos, de que voy a pedirle permiso a un pie para que pase el otro. El emperador se compromete y va por lo que quiere. ¡Guau! ¡Guau! Esta persona ya estuvo contigo, Scorpio. Esta persona ya estuvo contigo. Y vuelve buscando un triunfo. ¿Por qué esta persona vuelve? Tú me dirás, ¡guau! ¡Coño! ¡Otra vez no! ¿Por qué vuelve? Porque esta persona tal vez cuando se alejó de ti, dulzura, creyó que iba a estar bien, creyó que te iba a poder olvidar. Y resulta que... No. No, mi amor. Y yo te diría a ti que esta persona está prácticamente en depresiones, Scorpio. Pensándote un chorro, oseccionado por ti, oseccionada por ti. Porque esto es apego, esto es osección y esto está pensando en una persona una y otra vez. Y con mucha melancolía. Por eso te puedo decir, mira, estas tres cartas indican depres. Depres. De esta persona llorar. Llorar de la falta, de las ganas que tienes de verte. De no dejar de pensar en ti día y noche. De no poder soltarte. O esta persona está oseccionada contigo. Esta persona tiene un gran apego hacia ti. Tiene un gran apego hacia ti. La creta. No puedo creerlo. Mi emperador todopoderoso. Todopoderoso. Porque el emperador, mi amor, es todopoderoso. Y yo, mi amor, el emperador se cree que todo tiene que estar por debajo de él. Nadie por debajo de mí. No se me vayan a ofender los arián. O en una energía buena es que se compromete. Es que cuando se casa, se casa para siempre. Siempre el emperador es excelente. Es un líder. Como jefe, mi amor, lo máximo. Pero muy exigente. Pero para el que le trabaja bien, es de los jefes que premian a sus buenos empleados. Le da reconocimiento a sus buenos empleados. Pero mal aspectado. ¿Por qué digo esas cosas negativas? Esta persona se alejó. Esta persona se fue. Creyendo que iba a tener el triunfo hacia donde se fue. Creyendo que iba a poder dejar atrás a Scorpio. Pero resulta que mi emperador, mi amor. Mi emperador está en una depresión por Scorpio. Mi emperador está, mi amor, que no puede dejar de pensar en Scorpio día y noche. Que no puede soltar a Scorpio día y noche. Mira, esta persona está súper deprimida. Yo, de verdad, mándale luz a esta persona. Scorpio, por favor, mándale luz, mi amor. Porque esta persona, mi vida, yo espero de verdad que no esté en un estado de despresión. Yo diría que esta persona te va a buscar desesperada. Vamos a ver qué más nos dicen de esta persona. Es por un impulso que te va a buscar. Es que no va a aguantar más su tristeza. El extrañarte. Es tanto lo que te extraña. Que el loco es un impulso, mi amor. Es un impulso. Esta persona te va a mandar un mensaje así como de la nada. O te va a hacer una llamada de la nada. Que tú ni siquiera te la vas a estar esperando. Pero es un impulso suyo. Lo que yo quiero saber. Si esta persona viene... ...con buenas intenciones. Porque él creyó que iba a poder estar sin Scorpio. Está estresado, estresada. ¿Dónde está? ¡Guau! ¡Guau! Mira. Esto es una justicia, mi amor divina. Y déjame decirle que esta persona, este hombre, esta mujer, te viene demostrando dulzura que lo quiere todo contigo. Que te quiere entregar esa copa. Lo que no te dio un pasado, te lo voy a dar ahora. Dios mío. Dios mío. Esto es una justicia para ti, Scorpio. ¡Guau! ¡Guau! Mira. No sé, me decían que cogiera la carta de arriba y tuviste que llevar allí demasiado. Te está pensando mucho esta persona. No solo pensándote, extrañándote. Extrañándote. Ay, me llega la canción de Rocío. Extrañándote. Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada. Mira, mi amor. La llave de esto la vas a tener tú. O sea, vas a tener el poder. Ay, la creta. Vas a tener este hombre, esta mujer en tus manos. Vas a tener el poder de decirle sí o no a este hombre, a esta mujer. Tú decide. Tú vas a decidir. Lo que sea que estés pensando ahí, Scorpio, desde que entrate o después de entrar al vainito, al video, te dicen que sí, dulzura. Vamos a ver qué consejo te dan los ángeles del amor y del romance. Qué consejo me lo dan a mis amadísimos escorpiones. Qué consejo. Mantén la mente abierta porque tu alma gemela puede diferir del tipo de persona que tú pensaste que era. Mira por qué esta persona no puede soltarte. Y si tú me dices a mí, Juana, yo tampoco. Es que tu alma gemela, tu alma gemela, Scorpio. Wow. Amor no correspondido. En un pasado tú te sentiste no correspondida por esta persona, pero tal vez él o ella no estaba preparado para ti. Y conversación de corazón a corazón. Te piden a ti, Scorpio, que recuerde hablar de tener una conversación de corazón a corazón a esta persona. Decirle cómo te sentiste, cómo te afectó la separación, lo que quieres, lo que no quieres. Acuérdate que la llave de esto la vas a tener tú. ¡Oh, Dios mío! Padre amado, me voy a morir chiquita contigo, Scorpio. Mira. Somer, llamando a tu alma gemela, tus oraciones, tus visualizaciones y tus afirmaciones te van a ayudar a que tu alma gemela llegue más rápido. El mensaje que te di al principio, lo que visualice, lo que piense con esta persona es lo que vas a traer. ¿Quieres volver con esta persona? Visualiza lo que quieres con esta persona. ¿Quieres alejarlo de ti? Visualízalo lejos, bien lejos de ti, porque luego ella vuelve. Y química, mucha química entre ustedes dos. Scorpio, si te gustó, dale like. Si no, Dulzura, déjalo pasar. Ya vendrá otra que sí lo haga. También te quiero recordar, Scorpio, ir por Instagram, lunadebora1, mi amor. Allá subo el horóscopo cada 48 horas, Dulzura, por si te quieres enterar de tus energías cada 48 horas, que más tarde lo voy a estar subiendo, mi vida. Así que ve por Instagram, lunadebora1, tiene el logo del canal. No te lo enseño porque no tengo el polo share puesto. Es que aquí está haciendo un calor bien, bien arrecho, como dice mi amigaza venezolana, Mayara. Un calor coño del mil carajo. A mí me encanta el verano. Pero ¿por qué me gusta mi verano? Por esa misma mierda, porque tú puedes andar así fresquecito, como a ti te de la jodida gana. Y una de las cosas que, aparte de las energías, las energías cambian al 100 en el verano. Tenemos más ganas de ir por lo que queremos, de no estacionarnos en un lugar. A mí me fascina el verano, de verdad que sí. Además, yo digo que el calor con cosas frescas, ropa fresca, baño, un buen baño, esa mierda se combate. Eso se combate. Yo no le tengo miedo a eso. Me encanta, de verdad que sí. Nada. Scorpio, dale like. Si viene por primera vez al canal, suscríbete, Dulzura, y pícale a la campanita. Si no le picas a la campanita, YouTube no te lo va a notificar, Scorpio. Tienes que picarle a la campanita para que YouTube te diga cada vez que subo un, un, un video, Dulzura, al canal. Compártelo si quieres, mi vida. Los amo un chorro, Scorpio. Te espero por Instagram, Luna Débora 1. Bye, mi amor.